Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una choza humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Y aquí comenzó mi gran aventura en FKXD, conquistar a esta arena. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito, y estamos en la triste aventura de FKXD con el niño Noob. Pobre niño Noob, y aquí estoy con mi gran amigo, el gatito Tom. Oh no, Cat, ha vuelto el niño Noob, estamos de nuevo en FKXD y estoy muy feliz, de nuevo estamos con el niño Noob. ¡Tenemos que ayudarle chicos! ¡Así es Tom, hoy tenemos que ayudar al niño Noob, tenemos que buscarle amigos, no los tiene chicos, tenemos que buscar amigos por favor! ¡Ese pobre niño no tiene amigos, está muy triste, tenemos que ayudarle chicos, primero vamos a comernos un helado! ¡Guau! ¡Se ha podido comprar un helado! ¡Solo tenía 10 céntimos y se lo ha gastado en un helado! ¡Venga niño Noob, disfrútalo! ¡Guau! ¡Es un helado gigante de 3 bolas! ¡Me encantan los helados! ¡Y a vosotros os gustan los helados! ¡Ese niño tiene mucha suerte! ¡A mí me encantan los helados Tom! ¡Sobre todo mi favorito es el de fresa, pero también me gusta el de vainilla! ¡Y veo que el niño Noob se ha comprado uno de 3 bolas, pero sigue muy triste chicos! ¡Vaya! ¡Ni con un helado le ha cambiado la cara! ¡Ese niño Noob es muy triste! ¡Tienes que ponerte más alegre! ¡Los helados están riquísimos! ¡Tom! ¡No le digas eso al niño Noob! ¡Pobrecillo! ¡Él está triste porque no tiene amigos en esta aventura! ¡Viaja solo con el señor Gato! ¡Vamos al peluquero chicos! ¡Hay que darle un nuevo corte a este chico! ¡Se le ve muy triste! ¡Vamos a ayudarle! ¡Claro! ¡Tenemos que ayudarle poco a poco chicos! ¡Parece que va al peluquero! ¡Va a cortar ese pelo! ¡A ver cómo te podemos dejar por aquí! ¡Te dejaremos como una chica! ¡Te dejaremos aquí con el pelo muy largo! ¡O te lo dejaremos muy corte! ¡Te dejaremos calvo! ¡Tom! ¡No seas malo! ¡No vamos a dejar al niño Noob calvo! ¡Vamos a dejarle con un buen atuendo! ¡Por favor Ken! ¡Déjale calvo! ¡Estaría muy gracioso! ¡No seas malo Tom! ¡No le voy a dejar calvo! ¡Como mucho le voy a dejar como a ti! ¡Que te han dejado una cresta feísima! ¡Oh Dios mío! ¿Pero qué le estás haciendo? ¡Lo has puesto en todo verde! ¡Tiene el color de los ojos! ¡Le he puesto la moda a Tom! ¡Le ha quedado un verde chulísimo! ¡Pero está triste! ¡No le gusta! ¡Pobrecillo! ¡Pues ahora ya no se lo puedo quitar! ¡Se lo tinta! ¡No! ¡Le ha quedado un look espantoso! ¡Y para encima tiene que pagarle al peluquero! ¡Oye Tom! ¡No te rías de niño Noob! ¡Pobrecillo! ¡Fijaos que no le ha quedado! ¡Yo creo que le ha quedado bastante bien! ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¡Parece que no le gusta mucho! ¡Ese niño es un auténtico novato! ¡No como yo! ¡Que lleva una cresta sensacional! ¿Qué? ¿Os gusta mi cresta? ¡Os gusta mi cresta! ¡No como los perros de ese que dan asco! ¡Pero qué dices Tom! ¡Si tu cresta es feísima! ¡Es mucho mejor el look del niño Noob! ¡Vamos a intentar hacer un amigo! ¡Vamos niño Noob! ¡Tienes que hacer un amigo! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Mejor vamos a centrarnos en hacernos amigos chicos! ¡Pero antes vamos a comprarle un bote al niño Noob! ¡Nos quedan todavía 20 céntimos! ¡Vamos a tomarlo chicos! ¡El niño Noob se ha tomado un refresco buenísimo! ¡Esto me ha venido muy bien para coger energía! ¡Es hora de buscar amigos! ¡¿Dónde estáis?! ¡Claro! ¡Con esos batidos en Epic XD conseguiremos más energía! ¡Y parece que hay una amiga! ¡Es Mariana! ¡Wow! ¡Mariana es guapísima! ¡Esto me quiero para mí! ¡Niño Noob! ¡No te haces que sea ella! ¡Que sea mi novia! ¡Tom! ¡No digas eso! ¡Tú y aquí eres a Ángela! ¡Mariana es para el niño Noob! ¡Por favor! ¡Respeta a la novia de los demás! ¡Mariana no te haces ni caso! ¡No te haces ni caso! ¡Eres un Noob! ¡Eres un auténtico Noob! ¡No te haces ni caso! ¡No seas malo Tom! ¡No seas malo! ¡Mariana no le ha hecho caso porque tenía novio! ¡Señor Gato! ¡Aquí se puede quedar a dormir un poco! ¡Bueno! ¡Vamos a poner a Don Gato a dormir un poco! ¡Eso sí lo vamos a hacer! ¡Y no te burles más del niño Noob! ¡Pobre Mariana! ¡Tenía novio! ¡Pobre niño Noob! ¡No tiene amigos! ¡El señor Gato está durmiendo! ¡Se ha quedado completamente sudo chicos! ¡Vamos a ayudar al niño Noob chicos! ¡No os preocupéis! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a buscarle amigos! ¡Vamos señor Gato! ¿Qué os parece si compramos unos huevos? ¡Vamos a comprar unos huevos de pascua! ¿Qué os parece si vamos a la zona de los alcares? ¡Las máquinas recreativas! ¡Los huevos! ¡Me encanta! ¡Podemos echar unas partidas y lo pasaremos estupendo! ¡Sería genial! ¡A vosotros nos parece! ¡Vaya! ¡Parece que en estos huevos tocan premios estupendos! ¡Vamos a probar un huevo! ¡Parece que no te vas a comprar un huevo! ¡Sí! ¡Vamos a tocar el huevo! ¡Ah! ¡Me ha tocado un conejo! ¡Me ha tocado un conejo! ¡Me ha tocado un conejo! ¡Ah! ¡Me ha tocado algo estacional! ¡Es genial chicos! ¡Así es Tom! ¡Nos ha tocado una nueva mascota! ¡Pero nosotros tenemos al señor Gato! ¡No necesitamos más mascotas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Me la puta voy a sacar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ya estoy yendo para allí Tom! ¡Vamos a jugar a las recreativas antiguas! ¡Son máquinas que son muy grandes pero es que además es que son guapísimas! ¡Está muy de moda ahora mismo! ¡Guay! ¡Hemos llegado a la sala de máquinas! ¡Es donde más me divierto! ¡Me encantan los videojuegos chicos! ¡Ya sabéis que soy el mejor en esto! ¡Son como máquinas antiguas! ¡Fijaos! ¡Esto es una época muy antigua! ¡Ya no se fabrican estas máquinas! ¡Esas máquinas recreativas son máquinas retos muy antiguas! ¡Pero aún así me divierte mucho! ¡Me encanta coleccionar lo antiguo! ¡A mí también Tom! ¡Yo tengo muchas máquinas de estas! ¡Incluso casi son mejores que la Playstation 5! ¡Qué os parece si hacemos una carrera chicos! ¡Podemos hacer una carrera y lo pasaremos estupando! ¡Vaya Tom! ¡El niño no se ha metido ahí! ¡Va a competir! ¡Tenemos que ayudarle! ¡Pero no puede ser! ¡El niño no! ¡Está solo! ¡Esto no es de allá! ¡Esto es muy nervioso! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Acompañe! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Él está solo! ¡Y tiene que competir contra el crono! ¡Solo! ¡Está completamente solo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Debemos de encontrar bien las puertas chicos! ¡Tenemos que llegar a la meta antes de que acabe el tiempo! ¡De esta manera nos darán bien dos premios! ¡Y tenemos que acabar bien este capítulo! ¡El niño no tiene que tener algo bueno por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja para abajo! ¡Tenemos que entrar por la puerta! ¡Pero bueno niño no! ¡Se nota que eres un no! ¡Tienes que entrar por las puertas verdes! ¡Hazlo bien por favor! ¡Tenemos que llegar a la meta antes de tiempo! ¡Vamos niño no! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No tienes amigos! ¡No tienes nadie que te quiera! ¡Sólo te quiero enseñar un gato! ¡Pero yo te voy a apoyar! ¡Yo te voy a apoyar a toda muerte! ¡Y voy a ayudar hasta que consigas esta carrera! ¡La vas a superar! ¡Y vas a tener todos los regalos! ¡Eso que le has dicho al niño no! ¡Has estado muy bien! ¡Casi me has emocionado Tom! ¡Ha sido muy emocionante ver tu papu y ese niño no! ¡Vamos! ¡Tenemos que pasar por ahí chicos! ¡Pasa por ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Hay que seguir! ¡Hay que seguir! ¡Lucha! ¡Lucha por llegar a la meta! ¡Hay que tener mucha paciencia con el NOB! ¡No sabe dónde meterse! ¡Y tampoco sabe saltar! ¡Es un desastre! ¡Y siempre falla la puerta! ¡Siempre escoge mal! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡No pares! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Sí, más velocidad! ¡Y confrontación! Creo que es la última puerta, chicos ¡Estamos llegando! ¡Vamos! ¡Nada más deprisa! ¡Métete en la puerta! ¡Pero a poco tiempo! ¡Lo puedes conseguir, niño! ¡Vamos! ¡Pero a poco tiempo, chicos! ¡Tenemos que acelerar! ¡Acelera, Tom! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, Tom! ¡Lo ha conseguido! ¡El niño no lo ha conseguido! ¡No tiene monedas! ¡Eres genial, niño no! ¡No puede ser! ¡Ha llegado! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha conseguido superar el desafío! ¡Yo creía que no lo conseguía! ¡Pero al final ha llegado! ¡Ha llegado justo a tiempo, chicos! ¡Al fin hemos terminado el capítulo con una alegría! ¡Si os ha gustado, no olviden dejar un like! ¡Y nos vemos en más capítulos de niños! ¡Nos vemos en pequequitos! ¡Un saludo, amigos! ¡Así es, Tom! ¡Nos vemos! ¡Un saludo a todos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!